¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes y hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje. Como pueden ver, trae un delineado diferente y eso es porque es un delineado edgy, como delineado gráfico y realmente no es tan complicado como parece. Y bueno, vamos a empezar con el tutorial. Vamos a aplicar como de costumbre nuestra base de maquillaje y yo esta vez estoy utilizando la In Control en el tono Nude Control y la estoy aplicando a toquecitos por toda mi cara con una esponjita. Y a mí así me gusta aplicar la base presionándola hacia la piel con una esponjita porque siento que da más cobertura y dura muchísimo más tiempo. Ahora voy a poner un poco debajo de los ojos con el aplicador de la base y también voy a poner un poquito en los párpados porque como solo vamos a llevar el delineado queremos tener como una base súper limpia para poder trabajar y después lo difumino un poquito con mis dedos y recuerda siempre hacerlo a toquecitos porque esta es un área muy delicada y ya después voy con la esponja y lo difumino aún mejor y como les digo, en la parte de abajo de los ojos me gusta hacerlo a toquecitos y ya en el párpado lo deslizo suavemente. Una vez que tengamos la piel lista, ahora sí vamos con los ojos y para este delineado voy a usar Line Forever en el tono Black Forever en la versión plumón y la razón por la cual voy a usar el plumón es para tener un acabado más preciso como pueden ver lo primero que hago es hacer una línea en la parte externa del ojo la línea debe ir en dirección hacia la punta de la ceja una vez terminada esta línea vamos a formar un pequeño triángulo conectándolo con el ojo y ahora sí le vamos a ir dando forma a nuestro delineado y a mí me gusta hacerlo lento, tomarme mi tiempo para que no haya errores estoy rellenando los espacios como pueden ver estoy haciendo pequeños trazos y luego los voy uniendo para formar una sola línea recuerda que en la parte interior el delineado debe ser un poquito más delgado y asegúrate de cubrir bien bien la parte del lagrimal para que no se vea nada extraño como pueden ver aquí ya nada más estoy dando los últimos detalles estoy perfeccionando un poquito más el delineado ahora vamos a abrir nuestro ojo y vamos a ver la línea donde se hunde y ahí es donde vamos a trazar la otra línea y asegúrate de no trazarla desde el final del otro delineado lo vamos a hacer como un poquito antes como lo están viendo en el video y después vamos a conectarlo y esto va a hacer que se vea un poco más puntiagudo y definido ahora lo que sigue es perfeccionar lo más que puedas el delineado y si quieres puedes ayudarte con la sombra negra de la paleta Jing Yang y con un pincel pequeño lo vamos aplicando de poquito en poquito si tú quieres puedes difuminar un poquito la parte final para que no se vea tan marcado si te equivocaste o simplemente quieres hacer la línea más definida puedes ir con un pincel súper pequeñito y plano y agregar un poco de corrector solo que asegúrate de difuminarlo muy muy bien después y ahora repetimos los mismos procedimientos en el otro ojo ahora vamos a delinear la línea de agua inferior con el delineador Big and Easy en el tono Pink Felicity esto va a ayudar a que nuestros ojos se vean más abiertos ahora vamos a tomar el mismo color negro que utilizamos anteriormente y lo vamos a poner sobre la línea de las pestañas si quieres que tu look sea aún más llamativo puedes agregar un delineador en la parte inferior en un color vibrante después vamos a difuminar muy muy bien el color para las pestañas inferiores ustedes ya saben que me encanta usar la máscara de pestañas Estira Lash así que la voy a aplicar y para las de arriba voy a aplicar la Curly Excess para que estén súper rizadas una manera en la que me encanta aplicar esta máscara de pestañas es poner el cepillo en tus pestañas y rotarlo o girarlo suavemente y los ojos ya están listos ahora vamos con el resto de la cara pero antes no te olvides de aplicar un polvo para sellar la base de maquillaje yo estoy utilizando el jaque mate en el tono Mid Confidential y lo estoy aplicando en las partes que son más propensas a tener brillo después voy a aplicar el rubor Chic Chic en el tono Blushy y este tono me encanta porque es un rosa súper natural para los labios decidí ponerme algo súper colorido y de verdad que estoy obsesionada con este tono Mega Grape de el labial Megalips y lo que más me gusta es que es de súper alta duración tú te lo pones y vas a ver que no se te quita en todo el día lo cual es fantástico puedes comer, tomar refresco, todo lo que tú quieras y el labial va a seguir intacto la verdad que a mí me encantó este delineado y siento que es súper versátil por ejemplo, este lo puedes usar para un evento de día con los labios más claritos y te recomiendo que si vas a un evento de noche un poco más elegante uses el labial Malice Brown de la línea Matte for Color y hará que te veas más elegante para las uñas me hice un diseño con los esmaltes Nail Scene Finish en el tono Neon Yellow y dibujé una diagonal y la pinté con Nail Scene en Black Ink espero que les haya gustado muchísimo muchísimo este tutorial espero que se animen a probar este delineado Edgy y si les gustó no se olviden dar manita arriba y suscribirse en el botoncito que está aquí abajo para ver más tutoriales y si, eso es todo yo los veo muy pronto Bye Bye Chau 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 Chau